También esperamos que de hecho es extremadamente raro que no haya tifones de 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 tifones Por lo general estos poderosos tifones no tocan tierra e incluso ay puta madre Este año podríamos ver a un tifón que alcance vientos sostenidos de 315 kilómetros o incluso más Por la presión que chingados estoy diciendo Ah, proyectamos particularmente que van desde ¿Dónde me quedé? Ah, ya Ahora regresando al Atlántico vemos Ay, chinga tu puta madre Ah, maldita cosa estúpida que te mueves Ya que son altas las probabilidades de tormenta tropical Porque lo que Vemos que Colima está particularmente sombreado y eso se debe a las islas Chingado Para la costa oeste de México observamos a la península de Baja California Que es siempre obsu... Chingado Y para las prosibilidades No esperamos impacto significativo para el país Pero sí llegará a ocurrir Incluso algunas zonas más al norte como Hokkaido Hokkaido Hmm... Hmm... Gracias.